4 universidades investigarán el maltrato infantil en el Maule. Un total de 300 mujeres participarán en este inédito estudio que busca identificar patrones de conducta y realizar propuestas. Según anunció el doctor Pablo Moya, investigador del Centro Interdisciplinario de Neurociencia de la Universidad de Valparaíso, un total de 300 mujeres chilenas de la región del Maule participarán en un estudio internacional cuyo objetivo será ayudar a las madres que no logran establecer un vínculo afectivo y saludable con sus hijos o hijas, lo que se traduce en obstáculos para el desarrollo de niños, niñas y adolescentes. La investigación evaluará marcadores hipergenéticos, que son mecanismos que regulan la expresión de los genes, y actividad cerebral de las participantes. Así lo afirmó el doctor Moya, añadiendo que esto se debe a los altos índices de maltrato infantil con este estudio. Se espera contribuir a modificar el escenario poco alentador para nuestro país. Afirma que los datos sobre maltrato infantil en Chile no están demostrando que hay una normalización del trato violento hacia los niños y las niñas, y que se desconoce recursos alternativos para criar. Los indicadores acerca del bienestar de la población infantil en Chile son súper preocupantes, y nuestro interés es obtener evidencia experimental que pueda explicar esta situación, para así incidir efectivamente sobre quienes dictan las políticas públicas para poder hacer intervención y destinar recursos para ir en ayuda de la crianza en Chile. Delegada provincial de Linares se reunió con director regional de Vialidad para abordar situaciones de caminos. El mal estado de los caminos ha sido una inquietud transversal que ha recibido la máxima autoridad provincial, Priscila González, en los diversos encuentros con alcaldes y vecinos y representantes de organizaciones de la zona. Desde el día de su instalación, la delegada presidencial provincial de Linares, Priscila González Carrillo, ha mantenido diversos encuentros con alcaldes, representantes de organizaciones y vecinos de la zona. En estas reuniones, una de las problemáticas más comentadas ha sido la de conectividad vial, esto debido al mal estado de diversos caminos, principalmente de zonas rurales. Debido a esta transversalidad en la complicación, la máxima autoridad provincial se reunió esta semana en la capital maulina con el director subrogante regional de Vialidad, Manuel Salinas, para presentarse protocolarmente y abordar estas complicaciones que afectan a los vecinos de la provincia de Linares. En la oportunidad, la representante del presidente Gabriel Boric expuso las problemáticas viales manifestadas en las reuniones, destacando las señaladas por los édiles, quienes han indicado sentirse limitados en la búsqueda de soluciones. Carabineros detuvo a extranjero por microtráfico de drogas en Talca durante control vehicular. Carabineros de la Tercera Comisaría de Talca detuvo ayer en la madrugada a un hombre de nacionalidad venezolana, que se encontraba en forma irregular en el país por el delito de microtráfico de drogas, se le incautó 8 gramos y 9 milígramos de colohidrato de cocaína, dinero en efectivo y un celular. El procedimiento se gestó cuando Carabineros realizó un control vehicular en las intersecciones de la calle 1 Poniente con 1 Sur. En ese momento, de forma sorpresiva, desciende del móvil y se da la fuga, siendo alcanzado por el personal policial. En su huida arrojó un bolso en el que se encontraron 10 bolsas transparentes que en su interior mantenían la droga. El sujeto fue puesto a disposición de la justicia.